No hay nada más, no, así que, desde el primer día de hoy se nos va a pasar con la serie Cars, que prometen muchísimo y que está seguido en temporada, les recomiendo que sean los trailers, así con lo que les va a quedar en la página de la web, un YouTube manco para los trailers, se pone que falta poco para los trailers, pero no que se mantenga al nivel de los capítulos y las historias, se ve tan interesante como demostraron ser los primeros años de la primera chica, así que, ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!